Entramos a las 7.20 de la mañana, ella entró a las 7 y se encontró con la ventana rota. Después entro yo a las 7.20, empiezo a revisar y encuentro que faltan las computadoras. ¿La persiana suele estar baja? Nunca estuvo baja, siempre está bajada. ¿La han roto con algún elemento contundente? Y no lo sabemos eso. No lo sabemos. Están los vidrios rotos, nada. Hay marcas, o sea, dedos marcados en el vidrio. Y bueno, cuando llegué yo vi la persiana levantada y, bueno, la ventana abierta y el vidrio roto, ¿no? Lo primero que pensé, o sea, no se me ocurrió que habían entrado a robar, porque pensé que la ventana se había roto, que se habían olvidado de bajarla y que se había roto por el viento. Pero después cuando vi lo de, bueno, lo demás, me di cuenta que sí, que se había tratado de un robo. ¿Pudieron pasear, entre comillas, tranquilamente, por dos salas? ¿Se llevaron computadoras? Sí, sí, se llevaron la computadora, dos computadoras y un pianito. ¿Qué información tenía la computadora en general de la escuela? No lo sabemos eso. Son de asistentes sociales. Nosotros esa parte no sabemos. ¿Y el resto de la escuela, digo, han revuelto? No, solamente en este sector, nada más que en esta parte. ¿Ha sido un rápido actuar, seguramente? Sí, sí, más vale, porque no dieron tiempo a nada. ¿Recién estuvo científica? Sí, estuvo científica y ya sacó todas las huellas digitales. ¿La dirección ya ha hecho la denuncia pertinente? La directora, sí, Daniel Parros, sí, hizo todo. Ella hace todo eso. Se encarga de la parte de hacer toda la denuncia. ¿Concío escolar ya está avisado también? Ya están todos. ¿Se puede suponer algo? No, ninguna suposición, nada. Simplemente llegar, encontrar el vidrio roto. Sí, nada más. Falta de computadoras. Y nada más, no podemos pasarte ningún otro dato, porque ni podemos saber quién son. Bueno, ojalá encontremos todo.